Que la presión se sienta, mientras el DJ en la bocina revienta. Que la presión se sienta, mientras el DJ en la bocina revienta. Siente la sensación, suda la pena bailando. Que el DJ en el control. Hoy nos matamos bailando. Peleando descontrolado. El mundo en una esquina bokeado. Siente la sensación. Oye Lucía, que la bocina de mi casa y un ser se rompa. Mata solita, llegó tu compa. Llego el más que ronca. Ábrele el paso al tonta. El único que le comió lo tuya, Willy Wonka. Cate el agua al yente, parte paridamente. Que voy a cazar la cinturita de serpiente. Son a los presidentes, muestra el ambiente. Desde que llegué, mano, te saco de mi lente. Baby, ven vámonos y vámonos. Calentura está subiéndonos. La química llevándonos. La cama está llamándonos. Que componen esto, sálganos. Cuando estás con el trátero. Mejor terminamos en el cuarto tú y yo matándonos. Siente la sensación. Suda la pena bailando. Deja activar el control. Hoy nos matamos bailando. Pequeando descontrolado. Luna en una esquina boteado. Siente la sensación. Baby, bote fresca, sensual, atrevida. Quiero tocarte, perrearte enseguida. Te ves agresiva y con tu flow cautiva. Que ya viste de Chanel, mi shorty es toda una diva. Todo le queda bien en multifacética. Todo la jimitan y no tiene réplica. Del 1 al 10 yo le doy un 20. Si tira y le gana, hoy como caliente. Será su perfume, su cintura es lente. Hoy quiero mojártela. Como que soy un indecente. Se siente bien cuando te estoy guayando. Y lo mejor de todo que el humo ya nos tiene viajando. Siente la sensación. Suda la pena bailando. Pega el tigre en el control. Hoy nos matamos bailando. Bailando descontrolado. El mundo en una esquina boteado. Siente la sensación. Que la presión se sienta. Quintos días. Llegaba. 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 Pesisto. No te lo naces. Que la presión se sienta. El máximo. AXS. Líder. RIPI. RIPI. El máximo líder. ¡Suscríbete al canal!